Will Smith está de vuelta al cine, tras el resonado escándalo que protagonizó en la más reciente ceremonia de los premios Oscar, en la que golpeó al comediante Chris Rock. El actor de 54 años protagoniza Emancipación, cinta en la que da vida a Peter, un hombre que huye de la esclavitud que azotó a los Estados Unidos en el siglo XIX, e inspira a más personas a liberarse del yugo de los colonizadores. La historia está basada en hechos reales y fue escrita por Antoine Fuqua. La dirección está a cargo de William Collage, mientras que Will Smith sobresale como el productor ejecutivo. Del elenco también se destacan Ben Foster, Mustafa Shakir, Ronnie Jean Blavis, entre otros. El filme se estrenará en cines el 2 de diciembre y a partir del 9 del mismo mes estará disponible en Apo TV. Desde ya, aspira a obtener alguna nominación en los Oscar.